¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Le ponemos frijol El primer paso de nuestra enchilada es colocarle frijolitos Y lo bueno es que usted con pocos ingredientes puede realizar varias enchiladas para toda su familia Y barato Eso es otro dato, que esto es un platillo muy económico Muy barato, por ejemplo una piernita de pollo Un poquito de vegetal picado, frijolitos, aguacate Si ustedes ven aquí ahorita yo le voy a poner el pollo Vamos a ponerle pollito Pollo que previamente se ha preparado Sí Esto es muy rico Vamos a ponerle Estas son enchiladitas bien cargadas Y para que tenga más sabor hay que agarrarlo con los dedos Ese toque, con las manos hay que preparar esto En casita, las amas de casa nos comprenden Ahora le vamos a poner el chimolito Vamos a ver, ¿qué lleva ese chimolito? Lleva cilantro, cebolla y tomate Si usted gusta le puede poner también este chile, todo eso, pero ya es opción Ya es un extra Así es Mira, nomás billese Que rico Sabemos que en casita a ustedes también se les antoja Este es su segmento Cocina Fácil Donde con pocos ingredientes Ingredientes muy económicos Usted puede preparar platillos sencillos Y que dejarán a todos, mmm, con un buen sabor de boca Estoy viendo por ahí aguacate Ahora le vamos a poner aguacatillo El aguacate también le da un toque de decoración Claro, si usted Y lo bueno que el aguacate no es malo La grasa del aguacate es saludable Y si usted tiene prohibido comer carne Como aguacate tiene los mismos componentes que tiene la carne Los mismos nutrientes Y no hay problema, no come grasa Ahí estamos Y estoy viendo por ahí que tenemos algunas salsitas, cremita ¿Cómo está esto? Ahorita le vamos a poner crema Crema Un poquito de crema La salsa Se ve rico La salsa al gusto ¿Qué salsas tenemos por ahí? Tenemos salsa picante con tomate, cebolla, cilantro, chile verde, ajo Una salsita bien preparada Y la de ajo Que aquí más le gusta a la persona Esa es la salsa de la casa Siempre la tiene que llevar Entonces le vamos a poner un poquito de esto Así Y picante si gusta Bueno, hay que ponerle un toquecito picante Esta es la picante Este es su segmento Cocina Fácil Y de una manera tan sencilla Nosotros hemos hecho enchiladas El picante también de esto no es ofensivo Un picante bien suave, rico Y el sabor que le da Entonces ahora La vamos a poner en el plato Vamos a ponerla en el platillo Para que vean que es un plato muy bonito Un platillo económico Atractivo Y que alcanza para todos Ahí está Esta es la enchilada de la posada de Ormigua Bueno, hemos terminado Esto ha sido su segmento Cocina Fácil Y esperamos que usted también ponga en práctica Estas recetas tan sencillas Acá en Buenos Días Oriente ¡Gracias! ¡Gracias!